Luego de los últimos acontecimientos que vimos con asombro en Dragon Ball Héroes, Daishinkan ha vuelto a tomar un gran protagonismo, y es que en este divertido spin-off, resulta que el buen Goku llegó a parar al territorio del Sacerdote Supremo, quien con mucha certeza es el guerrero más poderoso que existe actualmente en todo el universo de Dragon Ball, y tal parece que andaba de buen humor, pues accedió a entrenarlo, sin embargo el día de hoy no solo hablaremos de Daishinkan, y es que en uno de los episodios de Dragon Ball Super, Whis afirmó que él estaba entre los 5 guerreros más poderosos que existen, y por eso hoy hablaremos precisamente de ellos 5. Si ya estás preparado, esto es, Daishinkan y los 4 guerreros más poderosos de todo Dragon Ball. En el mundo de Dragon Ball, hasta donde se conoce, el ser más importante es Zeno-sama, sin embargo la relevancia de este personaje no es por sus aptitudes como guerrero, ya que él no pelea, sino porque tiene la capacidad de destruir cualquier cosa, es como el dios de la destrucción absoluto. Pero al no ser un guerrero, ¿acaso significa que podrían derrotarlo fácilmente? Pues no estoy seguro, ya que si alguien tiene la osadía de enfrentarlo, simplemente lo destruiría. No sabemos si Zeno-sama tiene alguna debilidad, tal vez si lo toman por sorpresa antes de que pueda levantar las manos, podría ser derrotado, es algo que no tenemos del todo claro, ya que Zeno-sama es un ser muy misterioso. Esto sitúa al pequeño cabezón en una posición muy especial, ya que más que un guerrero poderoso, es una rareza. Es por este motivo que si hablamos de artes marciales y poder de pelea, el guerrero más poderoso que se conoce actualmente es Daishinkan. Y Daishinkan desde un primer momento se puso dentro de un grupo de cinco. Y cuando un personaje suele ponerse dentro de un grupo, generalmente los otros son superiores. Por ejemplo, si un individuo dice estar entre los diez mejores, probablemente los otros nueve sean superiores. Siendo esto posible, podemos presumir que los otros cuatro son aún más fuertes que Daishinkan. Pero, ¿qué hay de estos cuatro tipos? ¿Acaso también son ángeles? ¿Cuál es su identidad? Para empezar no creo que se trate de ángeles, pues como sabemos, Daishinkan es el padre de todos ellos. Así pues, si los otros cuatro fueran ángeles, tendrían que ser necesariamente hijos de Daishinkan. Y no creo que un ángel cualquiera pueda superar al rey de los ángeles. Ahora, sabemos que la mayor de entre los hermanos es Kuz, y a pesar de ser la mayor, no iguala en poder a su padre. Esto nos llevaría a concluir que estos cuatro individuos no son ángeles. Y si no lo son, ¿significa que existen razas más poderosas? Claro, la raza más poderosa que conocemos actualmente son los ángeles, pero esto podría cambiar. Pienso que ellos deben pertenecer a alguna raza divina, ya que el mismo Whis afirmó que ellos eran dioses. Actualmente solo conocemos cinco razas divinas en Dragon Ball. Los Shinjin o personas núcleo, que nacen del gran árbol núcleo. Los ángeles, que aparentemente nacieron de Daishinkan. Y esto no sería tan raro, ya que Whis pensaba que Vegeta tendría un bebé. ¿Por qué crees que pensó eso? Quizá porque Daishinkan sí podía quedar embarazado. Ya sabes cómo funciona la cabeza de Toriyama. La tercera sería la raza de los guardianes de Zeno-sama. La cuarta sería la raza de los dragones divinos. Y finalmente tenemos a la raza del mismo Zeno-sama, aunque podría decirse que él mismo no es una raza, sino un ser único. Hay muchas opciones más, también podrían ser razas desconocidas. Ya descartamos a los ángeles, y los Shinjin no son guerreros. Pero quizá uno de estos sería de la raza de los guardianes de Zeno-sama, pues para ser guardianes deben ser muy fuertes. O quizá tenga que ver con los dragones, ya que Sarama es otro dios muy poderoso. Si hablamos de poder, Sarama es el único del que se ha escuchado que podría rivalizar con Zeno-sama. Entonces otro dragón de la misma raza quizá podría estar dentro de estos cuatro. O incluso es probable que Sarama no sea simplemente el rey de los dragones, sino que sea propiamente un guerrero y se encuentre precisamente entre estos cinco. Sarama incluso podría ser el más fuerte de ellos. Ahora es probable que estos cuatro guerreros supremos aparezcan pronto, pues yo pienso que Akira Toriyama está guardando a estos personajes para una saga futura. Incluso tal vez aparezcan luego de que Goku conozca a Up, ya que estamos hablando del top supremo por así decirlo, por lo que pienso que actualmente no los conoceremos. ¿Y cuál sería la función de estos personajes? ¿Acaso son buenos o malos? Hasta el momento sabemos que los ángeles son buenos, ya que su afán no es destruir, son seres más bien imparciales, que buscan la armonía y la estabilidad, quieren que los universos se desarrollen y prosperen. Los Kaioshin son gente muy simpática y los dioses de la destrucción, aunque temibles, no podrían ser considerados como malvados. Y esto me lleva a preguntarme una cosa, ¿acaso no existe la maldad en el mundo de los dioses? Daishinkan dijo que estaba dentro de los cinco más poderosos, pero nunca dijo que estos fueran un equipo. Probablemente cada uno tenga sus propios intereses. En ese caso, no sería nada raro que uno de estos cinco sea malvado. Esto ya se ha visto en varios mitos. Por ejemplo, en la mitología de Tolkien, El Señor de los Anillos, la historia nos cuenta que existían unos espíritus supremos que eran conocidos como Valar. Pero uno de ellos, llamado Melkor, se reveló en contra de su propósito, volviéndose en un ser de maldad. No sería nada raro que uno de estos cinco guerreros supremos también se haya vuelto malvado, poniéndose en contra de todos los demás. ¿Te imaginas una deidad maligna del nivel de poder de Daishinkan? Sería algo simplemente devastador. Tal vez entre estos cinco, uno de ellos podría ser un enemigo de Daishinkan. Pero siendo así, ¿por qué Zeno-sama no lo destruiría? Puede que esté fuera del control del mismo Zeno-sama, y por este motivo a pesar de ser maligno, no puede ser destruido. Y esto tendría que ver con los dos guardaespaldas del enano. ¿Por qué él tiene protectores si aparentemente nadie puede dañarlo? Tal vez estos guardaespaldas existen para protegerlo de algún enemigo que nosotros aún no conocemos. En fin, lo que yo me pregunto es, ¿cuál sería el alcance de poder de estos cinco seres? Para hacernos una idea de su poder, simplemente basta con analizar a Daishinkan. Whis dijo que su padre es tan poderoso que él mismo no podría resistirle ni por un minuto. Eso significa que estos cuatro deben estar al mismo nivel o bien ser superiores al mismo Daishinkan. Son seres temibles y poderosísimos. ¿Qué clase de técnicas y habilidades tendrían? Definitivamente estos cinco, contando a Daishinkan, deben ser seres que conocen la esencia misma del poder. Como sabemos en Dragon Ball existen muchos niveles de fuerza. Tenemos el poder que se tiene en los músculos, luego el de superguerreros que tienen un montón de ki, el poder de los dioses y finalmente el más alto, las doctrinas primordiales. Y la única que conocemos de estas doctrinas es una técnica, el Migate no Gokui, que es la técnica suprema. Esto me recuerda más o menos al personaje de un anime llamado Kenichi. Ahí teníamos al guerrero conocido como el superhombre Furingi. Se dice que este guerrero tenía 108 técnicas supremas, cada una era increíblemente poderosa. En este caso sería lo mismo. Estos cinco guerreros serían maestros en todas las técnicas supremas, de las cuales solo una es la que Goku ha aprendido. Y el Ultra Instinto es tan difícil que ni siquiera ahora puede dominarla por completo. Así pues, estos seres serían tan poderosos que controlarían todas estas doctrinas a la perfección. Y ahora hagámonos una pregunta más loca. ¿Qué pasaría si Goku tuviera que enfrentar a Daishinkan o alguno de estos cuatro? Pues no podría ser nada. Lo harían papilla en un instante. Porque si nos damos cuenta, Goku en la actualidad aún con el Migate no Gokui no es rival para Whis. Tal vez con el Migate no Gokui perfecto podría rivalizar con Whis. Pero reconozcámoslo. Si el ángel Whis no le puede hacer nada a Daishinkan, Goku sería prácticamente como una mosca. Por esta razón yo pienso que aún falta mucho para que ellos aparezcan. Porque si lo hacen, serían simplemente inalcanzables. Así pues, ellos cinco son de los personajes más interesantes que tenemos actualmente. Y se promete mucho de ellos. Durante los capítulos de Dragon Ball Super se han mencionado muchas cosas que vendrán más adelante. La historia de Jiren, la aparición de estos cinco seres, el misterio de Sarama, todo sobre el arco de Ub, en fin, son un montón de tramas abiertas. Y estos cinco personajes son de los que más intriga me causan, porque realmente se encuentran en la cúspide suprema de lo que es esta serie. Déjame saber en los comentarios qué opinas de ellos, qué tan fuertes son y cómo te gustaría que aparecieran. Eso es todo por hoy, si te gustó este video dale like y suscríbete. Yo soy Kenel y esto es IndieArts, donde hablamos de anime y videojuegos.